Estamos viviendo un encuentro con la literatura infantil. No solo aquí en Bogotá, también lo estamos viviendo en Medellín. Queremos que nuestros niños, los hijos de nuestros, de todos los funcionarios y colaboradores del Politécnico, vivan esta experiencia, amen la literatura. A mí me parece que estos encuentros son importantes porque conocemos a nuevas personas y podemos disfrutar con las personas que ya conocíamos. Me divertí mucho en las actividades que hicimos. La actividad que me gustó fue la de los aviones. Este espacio me parece muy agradable para los niños ya que ayuda a fomentar desde temprana edad la lectura. Muchísimas gracias y esperamos que disfruten y que con ese libro tan hermoso que le vamos a regalar al final a cada uno de los niños, vivan esa lectura día a día. Politécnico Gran Colombiano